En la Dirección General del SENA se cumplió el acto protocolario de firma del Convenio Marco Interinstitucional suscrito entre el SENA y la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, que busca la articulación de acciones, esfuerzos, capacidades, recursos y conocimientos para el desarrollo conjunto de proyectos, campañas y programas de formación y certificación de competencias laborales. Entonces, tuvimos todo el apoyo de las distintas áreas del SENA y lo que vamos a hacer en el marco del convenio son unos estudios para mayor conocimiento del sector y, por supuesto, acciones muy enfocadas a mejorar la calidad de nuestros trabajadores para CAMACOL, así como para el SENA, el trabajador de la construcción es la base fundamental del sector y de la misma actividad. Creo que aquí está claramente expresada la voluntad que tenemos de fortalecer las relaciones, de fortalecer además el sector y de lograr que esto sea una alianza ganadora. Esta unión, además de permitir el desarrollo de programas de formación titulada y complementaria, se orienta a mejorar la calidad de vida y la competitividad de los trabajadores y operadores de la construcción en el interés de lograr un gran movimiento por la formalidad laboral de este sector que jalona progreso y genera empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!